Muy bienvenidos a este tu canal, muchas gracias por estar aquí, te agradecería si te quedarás conmigo hasta el final. En el día de hoy les voy a presentar en cómo bajar la hinchazón, la inflamación que a veces nos causan las perforaciones. Yo ya tiene tiempo que me hice una perforación, de verdad ha pasado seis meses por accidente, se me cayó estando dormida, se me cayó el arete al momento de ponerlo de regreso, eso no había secado y de verdad me costó tanto volver a ponerlo, de tanto estarle jugando se me hinchó, duele, duele bastante, cuando a uno le duele eso se siente algo como algo caliente, que está palpita y palpita de verdad que es muy muy incómodo, pero les presento este remedio casero para bajar la inflamación en donde terminamos de habernos hecho una perforación, vamos a ocupar una taza de agua, una cuchara y media de sal, lo vamos a poner a hervir, a esperar a que se enfríe, cuando el agua esté tibia, tallarlo, este agua nos va a ayudar a secar más rápido. Colocamos el agua a hervir, una cuchara y media de sal, lo dejamos para que esto hierva muy bien, después que haya terminado de hervir, vamos a esperar a que el agua se entibie, a que nuestra piel lo aguante, lo que no queremos es quemarnos. Aquí tengo ya la sábila, después de que el agua esté listo, ya esté tibio, a que nuestra piel lo pueda aguantar, ya les voy a mostrar, yo les voy a mostrar cómo lo hago, después de que lo hayamos enfagado, tallado bien con el agua, vamos a colocar la sábila sobre la parte afectada, la sábila es frío y es lo que nos ayudará a calmar esas palpitaciones, eso caliente que uno siente en la parte de la perforación, de verdad que la sábila es muy pero muy bueno para refrescar y también para bajar la hinchazón, el agua caliente, el agua con sal, perdón, nos va a ayudar a que seque más rápido porque lo que queremos es que seque esa parte que nos duele, porque sí duele cuando uno, hay muchas personas que no les duele la verdad, yo mis primeras perforaciones que me hice en las orejas, no me dolieron, este último de verdad que me ha causado problemas, además tengo una nena, cuando tenemos bebé pequeño, ellos suelen jugar con las orejas y es donde varias veces de verdad que sí se me ha salido el arete, me han dicho quítatelo, pero no, no lo quiero quitar porque me gusta mucho, siempre había deseado tener un arete en esta parte de la oreja, ya se los muestro y por eso hago este remedio casero que yo sé que con esto es muy pero muy efectivo, solo que les digo, se me cayó el arete estando dormida y al momento de regresarlo fue donde me volvía a lastimar porque el arete no quería entrar, es una parte que tarda para secar. Esperamos a que se enfríe el agua, ya que el agua haya enfriado lo vamos a colocar en un recipiente, bueno una vez que ya el agua haya, ya que esté tibia, vamos a tomar una servilleta, la verdad no recomiendo algodón, ya que el algodón se puede tolar con la parte trasera del arete y lo que no queremos es lastimarnos más, tomamos una servilleta, esto yo lo pudiera hacer en el baño pero vienen hasta dormida, tomamos la servilleta, lo único que usted va a hacer es mojar la servilleta porque la servilleta no se les va a atorar, es más les voy a mostrar, esta es la perforación, no sé si lo pueden ver, es esta la que el arete se me cayó, al volverlo a poner se me lastimé, incluso si pueden ver, no sé si se ve, tengo el botón, el broche está dentro de la piel porque lo tengo inflamado, no sé si se puede ver, a ver la cámara, ok ahí está, aquí está, pueden darse cuenta el broche del arete lo tengo adentro con mi piel porque lo tengo inflamado y lo que vamos a hacer es colocar agua caliente para que baje la hinchazón, esta ya está bien, con esta no tengo ningún problema, todo está bien porque igual ese, con esto se me inflamó igual y con este remedio casero se bajó, simplemente vas a tomar el agua con la servilleta y lo colocas en la parte de atrás, lo colocas bien, bien, dejas ahí la servilleta reposar en la oreja para que el agua se quede ahí, vuelves a tomar más agua, lo colocas en la parte de adentro, en la parte de atrás y así te mantienes, es como un enfague, este agua es como un enfague y este agua te va a ayudar a secar más rápido y bajar la inflamación después de que te lo hayas lavado muy pero muy bien, tomas con una cuchara, yo le quité, yo le quité la sabila a su cáscara, tomas una cuchara, esto si no lo necesitamos morido, lo necesitamos entero porque la sabila nos va a ayudar a bajar, a calmar esa palpitación, lo caliente que uno siente porque cuando uno lo tiene inflamado, de verdad que esto se siente caliente y duele y uno tiene ganas de quitarse el arete, yo en lo personal no me lo quiero quitar porque para mí me duele, me duele quitármelo y me gusta mucho, siempre me ha llamado las perforaciones en esta parte, en la esquina de la oreja, por eso la verdad no me lo quiero quitar pero yo sé que con este remedio casero se seca porque se seca, simplemente lo que a mí me pasó es que se me cayó el arete estando dormida, tomas la sabila, lo colocas en la parte de atrás y ahí lo dejas reposando, esto no pasa nada, simplemente lo tienes ahí y ahí no sé, te sientas un rato a descansar y no, no pasa nada, no se cae pero debe de estar sin movimiento, verdad, lógico si empiezas a hacer movimiento pues si se te va a caer, ahí dejas la sabila, ahí, tienes que estarlo cuidando a que no se te caiga ahí está y ahí te lo tienes, o igual si se siente que se te cae, simplemente lo sostiene eso te va a ayudar bastante a bajar la inflamación, la hinchazón y el dolor, la palpitación que se siente porque cuando se hincha de verdad que duele, duele mucho, es más, son más las palpitaciones y la oreja se nos pone caliente, caliente y es muy, muy incómodo como les digo, yo no quiero quitarme la oreja, la oreja, perdón, el arete, no me lo quiero quitar porque me gusta mucho, no quiero perder esta perforación porque me gusta mucho bueno, espero y te haya gustado este video de remedio casero en cómo bajar la inflamación y la hinchazón, si te gustó no olvides en regalarme un like y nos estamos viendo pronto espero, si te va a servir, este remedio casero te lo recomiendo, te va a servir porque cualquier tipo de heridas que tú te hagas, simplemente lávatelo con agua, con sal ya sea que si te cortas, créeme que el agua con sal es un súper súper remedio para cicatrizar, cicatrizar, perdón, bien rápido y ayuda a secar rápido en el lugar que nos hemos lastimado, la sal ya no se quiere quedar nos vemos pronto, chao